Y es que por mucho que agreguemos a actores, si nuestro actor no tiene definido ningún tipo de comportamiento ni tiene definida ninguna operación de cómo se dibuja, básicamente no vamos a ver nada en la pantalla. Es cierto que por ejemplo cuando ejecutamos nuestro juego y tenemos nuestros actores preparados y le pedimos al escenario que se dibuje, lo que va a ocurrir es que se va a mostrar el escenario, pero como no se está dibujando nada por pantalla, pues no vemos nada, así que lo que nos interesa es que el actor se dibuje. Y el primer problema es que tengo que mostrar una imagen por pantalla y tengo que cargarla en algún punto. ¿Cómo la cargo? Primera solución, que no tiene por qué ser la mejor, vemos que actor jugador es una clase que se instancia siempre en show, es decir, se instancia cuando ya suponemos que el iddx está iniciado. Pues vamos a probar a crear un campo de tipo textura dentro de actor jugador y vamos a introducir un constructor de actor jugador que cargue esa textura. Por ejemplo, jugador es un nuevo, textura niyo.png. Y con esto ya tendría mi textura cargada y podría decir, esto funciona, yo te digo batch.drove jugador. ¿Dónde lo dibujo? Pues donde esté colocado. ¿Cómo obtengo sus coordenadas? Con getX, que es el método hermano, assetX, y con getY, que es el método hermano, assetY. Y hombre, aparentemente si yo esto lo ejecuto, pues sí, se va a mostrar mi textura de mi jugador, pero tenemos un problema. Y es que alguien ha olvidado definir el método dispose, y cuando yo cierre esto ahora lo que ocurre es que tenemos a un minijow encerrado en la tarjeta gráfica de mi ordenador sin poder salir. Y esto es un problema, porque imaginaos esto que lo hacemos con un montón de texturas y lo hacemos con un montón de personajes. Igual no es la mejor forma de descargar recursos porque vamos a dejar la memoria de vídeo del móvil un poco sucia. Por otro lado, esto tiene otro inconveniente. Y es que imaginaos que me da por cambiar el nombre de la textura, o como os dije antes introduzco ya el segundo minijow, o el tercer minijow, porque voy a meter varios, ¿cómo hago para decirle al actor jugador que se tiene que dibujar con una u otra textura? O si hago lo mismo con pinchos y luego quiero mostrar varias veces un actor por pantalla y quiero agregar varios pinchos a la vez, por cada instancia tengo que instanciar a la vez una textura. Imaginaos que yo cargo 10 pinchos, tendré que cargar la textura 10 veces y eso sigue siendo un desperdicio. Igual que la propia clase actor se ocupe de cargar los recursos, no está muy bien. Un patrón interesante en este caso para mejorar la situación es decir, vale, en vez de eso lo que vas a hacer es que la textura la vas a pasar como parámetro. Y tú aquí lo que haces simplemente es que this.jugador es igual a jugador. Y ya dejamos que la textura me la pases por fuera, en main game screen, de modo que si en algún momento tengo que cambiar algunas texturas o algunas cosas, lo tengo todo centralizado en el mismo código y no tengo que ir actor por actor revisando cada uno de ellos, sobre todo porque cabe la posibilidad de que me deje código sin revisar y falle. Cargaría mi textura y se la pasaría como parámetro. Evidentemente tengo que poner otro nombre, perdón, pero textura jugador y textura jugador. Pero esto no arregla el problema del todo, porque como veis sigue siendo necesario poder llamar al dispose. Así que en este caso lo que voy a hacer es crear un campo como de costumbre, y finalmente aquí en el Hive lo que voy a hacer es llamar a textura jugador.dispose. En este caso al menos no estaremos contaminando la memoria de vídeo. Pero esto quizá no es lo más óptimo, porque a ver, tenemos una clase llamada baseScreen, tenemos una interfaz llamada screen, pero screen ya tiene un método llamado dispose. ¿Por qué estamos constantemente llamando al método dispose? Necesitamos una solución un poco más eficiente, y esa solución más eficiente pasaría por utilizar el propio método dispose. Por ejemplo, creando la extensión de dispose y llamando textura jugador.dispose. Pero a la vez esto introduce problemas, y es que, a ver, si yo salgo de la pantalla y intro varias veces, cada vez que entre a la pantalla se va a cargar una nueva textura. La vieja instancia de textura jugador que se pierde al asignar la nueva variable, se pierde y no puedo dispose. En ese caso lo que tengo que hacer es darme cuenta de que cuando yo construyo la clase MainGameScreen, debido a que en MainGame yo instancio siempre dentro de Create, ya tengo la posibilidad de cargar código aquí, en el constructor de la clase. No sé exactamente por qué esto está mal. O vale, porque me falta llamar, me falta pasarle un MainGame. Ah, no, espera, que es que tengo otro. Vale, por Dios, que gracias Intelijota por poner siempre el código tan escondido. Ahora sí. Entonces, del mismo modo que yo puedo instanciar código aquí en el constructor de jugador, porque uno dice, eh, aquí ya está LibriDX encendido, pues aquí también. Y de este modo la textura se carga en el momento en el que yo preparo mi pantalla y se desvanece en el momento en el que yo elimino mi pantalla también. De todos modos, esto tampoco es lo más óptimo. Lo que pasa es que primero voy a explicar más sobre extiendos de y luego os voy a contar el funcionamiento de una clase muy interesante llamada AssetManager, que sirve para que no tengamos que tener igualmente nuestras pantallas llenas de constructores de nuevas texturas, sino que pueda haber una clase centralizada que se ocupe de ellas. Pero por el momento, con esto podemos representarlo. Gracias. 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 Gracias.